Por la... LJ Aquí en el mismo estacionamiento la otra vez No, no era, po Primera parada Acá está el recente Todo bien Hermano es los otros El terminal El micro Que no tengo bolso, bolsa, nada Tres años más tarde ¡Cristi, suéltale! ¡Al video! ¡Ahí está! Cambio de planes Venimos para la casa Y donde estábamos todos, están todos curados parece De amanecido vamos a estar en la piscina y mañana nos vamos Apenas saliera del baño, nos vamos ¿Qué iba a pasar esto? Yo, yo, claro, yo no quería, yo no quería que pasara esto ¿Qué? Yo cumplí mi parte Yo cumplí mi parte Yo no soy el ¿Qué? Esto es preocupante Es preocupante que no estén tomando nada, esto es lo preocupante Vamos a hacer más pebrecitos Más pebrecitos ¿Se mueve o no se mueve? Zapallo Lo que importa es cariño Sí, 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 lo que se hace con amor Zapallo ¿Cómo se dice? ¿Crostizado? Pues saltó Buen amor Soy el Toma Le miento Me voy a morir, Toma Antes que te haga, ¡gomba! Hola hola no me ha reportado nada porque de verdad las cosas que ya nos fuimos a acampar estuvimos todo el día con todos con todos los que no íbamos a acampar pero cambiaron los planes no ha trazado el segundo no estaban curados en su vida si lo damos mañana que viene vamos a ir hasta el martes pero ya algunos no podían porque uno de los domingos a lunes nomás inscribiendo que el domingo martes y los que nos quedamos domingo martes al final el otro que se forse de todos los problemas entonces al final igual mató estábamos todos sin plata entonces en verdad proveemos y vamos a hacer otra vamos a hacerlo con el centro en otro momento no el día de hoy entonces básicamente ayer igual tuve un guayano todo el día así que no estamos más de la mañana teníamos sueños pendientes así que dormir todo el día tenemos todo el día me levanté fui a twerk volví me bañé y eso y ahora me sentí bajo a buscar comidita para comer y son como las 11 de la noche y vamos a comer y vamos a dormir porque es lunes mañana es martes ya tengo que ir a buscar a popito y vamos a ir con este blog para mañana vamos a ir con su hijo vamos a ir con su hijo no no la toalla cuando agustín donde vas ya cuidado con salir corriendo que bajan autos a la pasta no basta basta con la mano dijimos soy motito qué velocidad agustín qué dice la mar la mar no es la mar el ramón el ramón el ramón la mar nada más dice la cara de devastación son las diez y media de la noche chica estoy metida estoy metida del Vicente tengo la charleta del Vicente la puedo dar del Vicente acabo de llegar a mi casa en mi moto o sea la de Isidora pero la uso yo y estábamos en el cerro de Chena bueno como viernes estuve con mi papá porque venían a Santiago así que estuve con mi papá Alejandra el Popito toda la tarde y eso o sea se dejen me voy a dar mi casa y seguimos pero les cuento ya llegué le puse pijama y eso como les dije me encontré con mi papá Alejandra todos mis hermanos estuve en la casa con Popito todos el día pero días martes martes de todo Joaquín con Popú y yo andaba en la moto así que no me lo podía traer pensé entrarme en el estilo pero no me lo podía traer por la moto así que mañana va al jardín yo lo voy a buscar al jardín miércoles como siempre y como les digo después de eso me fui al al bar de Chena a juntar con el Luis Vicente estuvimos un rato ahí con sus amigos que trabajan en el bar y nos vinimos a mi casa y a mi moto y él es su moto pero él pasó a buscar una cosa que tenía que buscar así que fue a buscarla así que fue a buscarla y vienen para acá en cualquier momento llega básicamente bueno y eso pues chiquis no sé si este video voy a seguir haciéndolo un vlog porque como saben se me olvida un poquito llevarlo yo hoy no grabé tampoco tanto cuando estaba con mi papá y todo eso ya que soy mi abuela ay que difícil es la vida tengo unos planes estoy un poco exhausta no sé qué me pasa esto me siento como un poco acercada estoy como en realidad con varios problemas así que no no sé en fin no sé no sé si este vlog está muy corto entonces no sé si les voy a añadir mañana que ya vuelve un poquito o si les voy a dejar hasta aquí entonces ese día lo voy a ver mañana y se los comento cuando cierre este vlog hola chiquis aún no me edito de video así que no sé no sé si está como para más o para menos o sea si whatever igual les voy a adjuntar este pedacito aquí en esto miren estoy en la casa de la hamaca les voy a mostrar miren la casa de la hamaca que está ya todo desocupado están sacando todas sus cosas porque se mudan se van la hamaca se va a vivir a Tailandia en 10 días más más o menos no sí más o menos 15 días más 20 días más se va a vivir a Tailandia el Nico se va a ir a ir con su hermano así que nada yo subí ahora están esperando más abajo porque se me había caído la cartera así tonta porque la hamaca me regaló varias cosas listo o sea tengo las llaves aquí no sé si no me imagino se me matan me regaló varias cosas pasé para acá a buscar las cosas y ahora vamos en el auto a mi casa con pupito y eso pues mi hijita mañana es jueves mañana es viernes y el pupito tiene doctor así que no sé que nos depara el destino voy a editar los videos porque me voy a empezar a poner las pilas con eso estoy como en verdad no quiero hablar de eso ahora menos aquí en algún momento lo podemos conversar estoy esperando el ascensor hola mis chiquis está portando por aquí después de tanto tiempo ya me siento extraño yo se las tengo abandonadas pero son muchos los factores que ya no no podamos hablar es que en verdad no son tantos pero pero siento que ya me estaba un poco pasando la cuenta y ya me agobiaba un poco ya no para mí no estaba haciendo entretenido generar contenido grabar mis blogs diarios además que hay veces que uno no hace nada en el día y eso se lo he explicado muchas veces entonces no tenía mucho que grabarles y un sinfín de cosas y ahora se me estaba haciendo entretenido el llegar a la noche y tener que gritar y tener que subir y tener la presión encima y que hasta el día de hoy nos falta cuando subo un video alguien me comenta oye pareciste ay subí un video cada 10 días ay que no se que ay se la pasa solo con el polonio por eso no sube videos esos comentarios me hagan más paja o sea menos ganas de subir videos la verdad las cosas he pensado muchas veces en dejarlo en youtube y ya nunca más subir videos y ya no dedicarme nunca más a esto después me acuerdo que era un poco mi sueño siempre fue mi sueño dedicarme a esto y vivir de esto igual lo he logrado muchos años llevo como 3 años más o menos viviendo de esto de youtube pero siento que me siento un poco estancada en todos los sentidos entonces necesito buscar otros rumbos necesito buscar otras opciones porque si yo no crezco en youtube yo no puedo dedicarme a youtube toda mi vida se entiende yo en algún momento voy a tener no se 45 años por 50 años y quizás esto ya no me sirva y yo ya no voy a haber hecho nada más antes y no voy a tener y voy a quedar no se que hago por mi vida entonces estoy buscando otras cosas tengo mis pelos a ver que pasa por que te tanta rabia pero por que se cae es porque no es para eso mi amor puede caer en un corte pero no es para eso mi amor ya no sirve para un bote porque yo estoy trabajando en la tina estamos a sábado el joaquín lo van a buscar esta es la siguiente semana pero le cambié el viernes por el jueves de la próxima semana voy a ver el otro día así que yo me voy a ir con él el viernes que era su viernes y yo lo voy a entrar ahora sábado porque tiene un cumpleaños así que nada pues mejita que más le digo como les dije cuidado mi amor voy a sacar la alfombra del suelo porque si no me la va a empapar porque estaría de abajo para todos lados ya para Agustín por favor no haga eso ya ya no te enojes eh quiero no quiero dejar youtube entonces quiero hacerlo como complemento a otras cosas no quiero que sea mi fuente de ingreso principal sino que mi fuente en eso secundaria por lo que estoy intentando reinventarme y ver que hacer creo que voy a intentar hacer yo creo que voy a seguir con los vlogs pero no se si van a hacer diarios y no se si van a hacer todos los días desde abril quiero hacer eh videos voy a intentar volver con los vlogs diarios y todo pero no se si lo voy a lograr porque como tengo otros planes también eh y como les digo creo que sea mi fuente de ingreso secundario necesito dedicarme más a lo otro que a esto no se si me explico pero bueno los grandes youtubers tienen un video semanal y nadie se anda quejando nadie le dice ay esto es un video cada 7 días y yo si hago esa hueá uuuh dejanla cagar eh criticándome porque eso hueón ustedes no saben la carga que es subir un video diario es muchísimo el trabajo como que ustedes piensan que llegaría así nomas cachai y tener hueá que contarles todos los días bueno yo en general eso como que no se me hace difícil porque yo hablo lo que se me viene en la cabeza yo lo que estoy pensando lo estoy diciendo básicamente entonces como que hablo así nomas y como que no me cuesta tanto pero si el trabajo de editar si el trabajo de estar subiendo si el trabajo de estar ahí sometiendo a las críticas a la presión después ya no se hace divertido se entiende digo bueno ya les explico un poquito así que eso volviendo en abril volver full con lo más que pueda no prometo blogs diarios pero si quiero intentar también variar contenido también me gustaría hacer otro tipo de contenido pero no se que porque por ejemplo todas las cosas que se me ocurren todas las cosas es gastar plata y yo cuando tenga plata cuando empiezo a hacer la otra cosa que tengo en mente podría hacer ese tipo de contenido como no se como 24 horas comiendo color rosa ponte tu porque esa cosa tenes que ir a comprar igual color rosa tenes que hacerla buena porque no se explica es gastar dinero de plata cachai o hacer cosas así como visitando el hotel más caro de mi ciudad ponte tu esa cosa la tienes que ganar porque son como 250 lucas 300 lucas y creo que más la noche no hay por donde pero podría estar el más barato el de los hotel más barato de Santiago ah y ahí vamos listo no se voy a así que lo encuentro entretenido o voy a hacer más de uñas también puedo hacer no se estoy dibujando así como videos aparte de son los blogs quizás reaccionando me gusta reaccionar a videos porque es lo que consumo en youtube últimamente estoy consumiendo youtubers chilenos y que se dedican a reaccionar como el claudio y michaus me encanta como el críticas culiadas me encanta me cago la risa y bueno literal me pasa que yo estoy con el vicente viendo las críticas culiadas y estamos viendo una hueá y como que decimos hoy no y comentamos una hueá de lo que estábamos viendo que está reaccionando el hueón y nos cagamos de la risa y de repente el hueón pone pausa y dice la misma hueá que nosotros dijimos cachai como hueón yo podría ser el perfectamente cachai el funeque el funado y a mi me encanta porque tengo ese mismo humor negro como como un humor más funado cachai así son así son mi hijita bueno eso me acabo de dar cuenta que este video está muy corto bueno ahora que estoy hablando caleta la que lo que se va a hacer más largo y y grabé muchos días este día para este vlog son muchos días les voy a explicar un punto de contexto porque no se entiende pero básicamente el vlog iba a ser de un camping porque no iba muy a acampar todos todos los que están en el video eran son amigos del Vicente bueno y conocidos del Vicente bueno son compañeros de trabajo del Vicente que se han hecho grandes amigos y se llevan muy bien entre todos y bueno la cosa es que se acuerdan que yo con Vicente nos fuimos a acampar para el 14 de febrero al cajón del Maipo nos queríamos ir al mismo lugar ahora pero con todos así como éramos como 10 personas y ya pues la cosa es que nos organizamos como novios nos atrasamos algunos se quedaron dormidos porque trabajaban super tarde entonces al final la idea era salir temprano en la mañana de Santiago pero al final salimos en mi casa y como las 2 de la tarde entonces llegábamos a la casa donde íbamos a juntar todos para salir todos para el cajón al tiro ya estaban todos curados básicamente se estaban tomando de la mañana porque estaban esperando y como que ya vieron y como ya sabes que no vayas chau y dijimos ya vamos mañana cuidado mi amor y dijimos ya vamos mañana pero ya ahora tengo que sacar que tengo que jugarte en la cabeza pero el otro día tampoco fuimos porque ya vamos a llegar así que eso así que eso ya bueno vuelca el bus y el cierro ya ahí está listo Pupito que esto está listo pues dije ya lo bañé el selectivo y estamos acá abajo esperando a Joaquín que lo viene a buscar cualquier momento él estaba menos ansioso entonces quiso bajar a esperar acá abajo así que estamos esperando eso pues viejita que llegue a buscarlo y Vicente parece que se viene para acá en este mismo momento con Miguel así que Miguel cuando estábamos en el auto y salían todos cuando estábamos ahí gritando y con música y salían todos en el auto Miguel era el que estaba grabando cierto pollito que eres lindo tú es que iba de copiloto con barba como pelo largo y eso está en el mercado ahora porque parece que ayer no se trabajaron en el barro yo creo que lo más problema es que se amanecieron y se fueron al mercado a a pasar la caña los cabrones estos y estaban ahí y le dije vente para acá y mi hijo cuando estoy con el Miguel dije vengase no sé si vienen para acá los dos parecen no estoy segura así que yo prontamente voy a subir rápidamente a bañarme a cambiarme de ropa y a prepararme y a ordenar un poco a empezar a ordenar la casa pero para ordenar un poco más se fue pollito y mi casa está ordenada y limpia literal hice la pieza del popito antes de que se fuera me falta solo hacer mi cama y el baño está limpio solo que se ensució ahora que el popito se bañó así que ahora tengo que sacar los juguetes del pupu y trapear y poner la alfombra y ya estamos pero me voy a bañar yo ahora porque vienen estos cabrones parece así que hay que dejar todo limpio lo que yo estoy cagadísima de calor entonces como que me necesito bañarme me necesito lavar el pelo porque ya lo siento sucio pero no me gusta tanto este color cobrizo me gusta el cobrizo que es como fuerte 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 así como de cara de emagración sencillamente usted amada mía los días de la cera le hiciste esta actuación y me quedo pegadísima ya voy a hacer mi cama rápido y me voy a meter a la ducha y voy a esperar al Vicente con el Miguel así que eso voy a dejar este video aquí porque porque si tengo que hacer las cosas rápido entonces me pongo a elevar todo lo que hago me voy a demorar más del presupuestado y no quiero que llegue mientras que yo se metí a la ducha porque está muy cerca porque está en el mercado y el mercado está muy cerca de aquí a ver qué crees que me voy a poner cuando esté lista a esto me ponen se me voy a poner este con todo este gris quizá el gris ya whatever nos vemos en un próximo video que no sé cuándo será pero yo quiero ponerme las pilas de aquí a a abrir estamos a finales de marzo así que ya pretendo llegar a vivir y volver ese es mi plan así que yo había engolgando con el Vicente diciéndole que que está bien que él no quiera verse y no sé qué y los días que esté con él quizás pueda hacer un vivo él me dijo que le haga lo mismo si él se quedaba acá en la pieza yo me puedo ir para el living a hacer un vivo y así no tenemos o sea así yo puedo hacer mis cosas y él está aquí y no hay un problema ¿cachai? porque él me dice como o si no me decís tipo tengo que hacer esto ándale ¿cachai? pero tampoco es la idea porque me va a pasar así como oye, ándate de mi casa porque tengo que grabar ¿cachai? si al final si tuviese como que grabar algo en particular como un video de algo ya pero si fuera un vlog para decirle ándate de mi casa que tengo que grabar un vlog ya sabes que el vlog al final grabo todo lo que hago en el día entonces no es como ándate para grabar esto puntual y después nos contamos más tarde ¿cachai? vale ya vos en la cama que estén bien amados chaito gracias gracias